¿Qué me estás mirando ahí? Yo sé que lo quieres Moviendo ese cuerpo ahí, pa' que yo te vea Me encanta mi estilo, avisa cuando lo quieres Me compro un Jaqueline, lo siento en el LED ¿Cómo estás mirando ahí? Yo sé que lo quieres Moviendo ese cuerpo ahí, pa' que yo te vea Me encanta mi estilo, avisa cuando lo quieres Me compro un Jaqueline, lo siento en el LED Lo siento en el LED Me trata como un player Pero todo es la player Me fume como un A.F.E. La churi quiere turn up, so let's go Yo sé que lo quieres Moviendo ese cuerpo ahí, pa' que yo te vea Me encanta mi estilo, avisa cuando lo quieres Me compro un Jaqueline, lo siento en el LED ¿Cómo estás mirando ahí? Yo sé que lo quieres Moviendo ese cuerpo ahí, pa' que yo te vea Le encanta mi estilo, avisa cuando lo quieres Me compro un Jaqueline, lo siento en el LED Y lo siento en el LED Yo sé que lo estoy pasando en el LED Yo sé que la vuelta a mi lado Yo sé que lo estoy pasando en el LED Gracias.